hola hola mis chicas y chicos buenos días buenas tardes a la hora que me estén viendo hoy les recibo aquí en mi patio me encanta la idea de hacerles este vídeo aquí porque este vídeo es de mis favoritos de amazon que los he tenido por años y también cosas nuevas que sé que les encantará mis chicas así que tráiganse su cafecito oa lo mejor su agüita yo tengo las dos tengo mi agua aquí y también tengo mi café buenos días tráiganse lo aunque sea que esté como yo que ya lo último pero hay que disfrutar hasta la última gota bienvenidos lo primero que les quiero mostrar son estas tablitas que son hechas de un material que parece como mármol pero no es mármol y esto lo que hace es que se seca al instante este paquetito trae cuatro piezas trae esta pieza grande y trae una mediana y dos chiquitas yo utilicé en cuanto me llegaron hace dos semanas uno para ponerlo en mi lavabo donde tengo el jabón para los trastes y apenas puse uno para lo que es el baño primero quise probar uno dije de verdad es como dicen porque hay productos que la verdad los ves por todo instagram y por todas las redes sociales pero no funcionan y esto si funciona se seca rapidito todo lo que pongas por ejemplo cuando pones el jabón ya ven que se oscurre bueno esto te va a mantener tu área seca aparte trae él unos pegamentos abajo para que no te raspe lo que es el acero inoxidable eso es lo que me encantó tú se los pegas nada más le pones tú los pegamentos este son como unas gomitas y eso te mantendrá tu lavabo sin rayaduras todo bien bonito los trae incluido aquí en el paquete tú se los pones y listo estaba buscando las gomitas pero aquí están son como circulitos y tú se lo colocas y trae extra por si se te moja o cosas así quieres reponerla no hay problema eso está súper económico me parece que 10 dólares el paquetito y es genial así que es súper recomendado esto sí te va a funcionar te lo digo de verdad otra de las cosas que me ha encantado y me pedí otro paquete y ustedes dirán y para qué otro paquete este se lo quiero mandar a mi mamá este es un matamoscas yo sé que ustedes van a decir ay que asquerosidad pero es que es la realidad hay moscas y hay en todos lados mis chicas y chicos a mí la verdad no me gustan para nada las moscas estos matamoscas están tan hermosos ni parece que uno va a hacer una maldad con esos pero parecen como si fueran unas paletitas tú lo único que haces vienen en dos piecitas y vienen de diferentes colores y miren qué hermosos y súper económicos me parece que 5 dólares y están bien hermosos dos vienen dos por uno y le encargué unos a mi madre bella para mandárselos en un paquetito a méxico porque pues allá también hay más mosquitos zancudo en el área donde vive mi mamá verdad así que esto le va a quedar genial y ustedes a ti también ustedes se volvieron locas con esta matamoscas que les encantó de verdad y algo que me tiene encantada también es esta hamaca o este columpio que me ha enviado la compañía Gita Home la compañía Gita Home tiene diferentes muebles de los que tú quieras tiene muebles para el patio para el cuarto tiene este comedores bueno tienen muchísimas cosas para escoger y los precios están excelentes de hecho esta casita que tengo aquí para el patio que te voy a estar mostrando es de Gita Home y me ha encantado la tengo desde el año pasado y espero tenerla por muchos años este columpio está súper fácil de armar me encantó lo armamos con mi esposo y yo literal las piezas vienen por letras tú te vas a ir fijando nada más ir ensamblando las letras lo que me gusta también que trae su sombrita como puedes ver ahorita estamos como a las 10 y algo de la mañana ya está el sol un poquito calientito pero esto tiene un techito y te protege muchísimo otra cosa también que me encanta es que tiene también para que tú le pongas tus bebidas tiene aquí de los dos lados tiene para que pongas tu café tu agua yo aquí tengo mi botella con agua o también puedes poner tu cervecita si quieres un vinito en fin este es para tres personas pueden sentarse súper bien también trae esta almohadita donde tú te puedes recostar y la verdad he tenido visitas todo el fin de semana tuve visitas vinieron familiares míos de México y también de Filadelfia nos vinieron a visitar y aquí se la pasaron en este patio disfrutando en este hermoso columpio súper cómodo está bien durable las piezas están muy muy fuertes y sé que me va a durar muchísimo otra de las ventajas que tiene es que tiene pega pegas como puedes ver aquí a los lados así que cuando ya venga el tiempo la temporada del frío lo que puedes hacer es quitarle como te digo con los pega pegas que tiene eso es removible también los silloncitos o lo que es la parte de acá abajo también lo puedes guardar es lavable la tela y también es resistente al agua tiene como una protección que el agua se le resbala pero definitivamente tú lo puedes lavar bien a gusto aquí nos hemos sentado mi esposo Miran y yo mis hijos también mi familia así que mis amores yo estoy más que feliz con este columpio me ha encantado aquí te voy a dejar también imágenes como lo estuvimos armando me ha encantado Y sé que este columpio será algo que vamos a disfrutar por mucho tiempo Ya que yo pienso cuidarlo mucho, guardarlo bien en su bolsita para que ahí esté Recuerda que lo puedes conseguir en Amazon y también directamente en la compañía Gita Home Y también tengo un cupón de descuento del 15% que es Vida15 para que te ahorres un 15% y te salga más económico Así que mis chicas y chicos se los súper recomiendo Si tienen niños también les va a encantar a sus niños o también para ti Para que estés romántica ahí con el esposito una tardecita ahí Miren los dos aquí sentaditos, no, 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 yo estoy fascinada Desde la otra vez yo les había mostrado en Costco que yo quería algo así Y miren la compañía Gita Home me lo envió y yo estoy más que feliz Recuerda que te voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción Con el cupón de descuento el enlace directo de este hermoso columpio O esta hermosa hamaca o este hermoso sillón ¿Cómo le dirían ustedes? Yo creo que columpio, ¿verdad? Pero un columpio muy cómodo Así que mis amores continuamos con el video Una de las cosas que les súper recomiendo mis chicas Un sombrero Este sombrero yo esta es la segunda vez que lo compro Porque se me perdió en un viaje que hice a Oregon el año pasado Y me lo volví a comprar Apenas tuvimos la dicha de irnos a Great America con Dani, mi hermana Y ese sombrerito de verdad que me hace a mí feliz Es muy fresquito y la verdad que el precio está excelente La calidad, este sombrero ha ido conmigo a todos lados Yo cuando tengo una salida ya sea aquí o fuera Yo siempre lo llevo conmigo así que te lo súper recomiendo No se calienta para nada Es de hecho hecho de un material tan bueno Y el precio está excelente para la calidad del sombrero que es Algo que definitivamente si necesitas o todos necesitamos es un cargador Este cargador yo se lo he recomendado a todas mis amigas, mi familia Bueno a todo el mundo se lo recomiendo ya que tiene aquí Miren no necesitas cable para cargarlo Él lo conectas directamente a la pared Y también tiene aquí cargadores diferentes Trae para lo que es el iPhone Trae para el Android Y también acá puedes cargar tu computadora Trae otras dos conexiones en la parte de acá abajo Siento que voy a comprar uno porque se me cayó Y aquí como que ya está abierto un poco No sé si se alcanzan a ver Pero funciona súper bien Yo lo compré hace un año y medio ya Me recuerdo bien que me lo compré para un viaje Para ir a Oregon precisamente donde perdí el sombrero Y desde entonces me ha encantado Esto es algo que siempre llevo conmigo cuando salimos fuera Esto te tiene que ir porque se tiene que ir Y carga tu teléfono súper rápido Tiene la capacidad de cargar hasta cuatro teléfonos Así que qué más te puedo decir Nada más que lo compres porque lo vas a amar Esto es algo que ya son dos veces que lo compro Es esta jarrita para hacer palomitas No me gusta comprar palomitas que vienen en bolsita Lo que hago es que compro el paquete de palomitas Y yo misma las preparo Le pongo mantequilla, su sal y la pongo en el horno de microondas Por tres minutos y listo Se me había quebrado y la volví a encargar Así que si tú quieres una manera más saludable de hacer palomitas Te súper recomiendo esta jarrita De verdad que no te vas a arrepentir Y es muy fácil de hacerla Tú simplemente le colocas a palomitas Un poquito de mantequilla, sal y listo Estarán en minutos listas para disfrutarlas en familia Hace un tiempo compré esta bandejita para lavar las brochas Aquí en la parte de adentro trae diferentes cepillitos para limpiar tus brochas Pero lo que más me gusta es que aquí en la parte de atrás Tú puedes colocar todas tus brochitas Y ponerlas a escurrir de esta forma Esto cuesta cuatro dólares Y de verdad que esto ha sido uno de los mejores inventos Yo se los he dicho Cada video que hago y se las muestro Les digo que esto es una maravilla Mis chicas Si te gusta maquillarte O quizás para tus hijas Este es un buen regalo Que le va a encantar Porque aquí le pones el jabón con el agua Lavas tus brochitas Y se hace mucho más fácil Yo tenía otras que nada que ver Todas las demás las regalé Y me quedo con esta 100% Mi favorita Dios mío que si yo batallo con el pelo Mis chicas Tengo una lucha constante con el pelo Que de hecho Creo que ya en esta Serían los últimos videos que me ven con pelo claro Me lo voy a oscurecer Porque el pelo me pongo tratamientos Y se me sigue maltratando Y para mis rizos Encontré este mousse Que es en agüita Él contiene coco Y también aceite de argán Y me ha encantado Miren tengo este Que ya se me va terminando Ya me compré el nuevo Está sellado Este también Cuesta súper económico 6 dólares Y me gusta que no me deja el pelo duro Por lo menos trato de buscar algo que me funcione De repente mi pelo se ve bien De repente se me seca más Pero yo creo que es más que hormonal De repente quiero pensar que es hormonal También estoy pasando yo creo por hormonas Aunque yo no tengo síntomas de menopausia Pero mi cuerpo quizás sí Y quiero pensar que el pelo está pasando por esa etapa No sé Pero bueno Este mousse lo súper recomiendo Si eres de pelo ondulado como yo Te va a encantar Sabes que el cuidado de la piel Más que nada es del sol Yo amo a mi señor sol Lo adoro Me encanta Me hace feliz cuando está aquí Alumbrando mi vida Pero también es cierto Que hace mucho daño en el rostro Yo me compré Un bloqueador solar Me lo compré Porque se lo miré a mi hijo Christian Él lo usa y este es el mejor La marca es Bior Este tiene SPF 50 Este es el vacío No tiene nada Le escurrí hasta la última gota Miren Cuestan me parece como 15 dólares Y no deja ese acabado blanco Y este es como una cremita Súper recomendado mis amores Esto es maravilloso de verdad Y hablando de café Les voy a decir Que mis favoritas tazas Han sido estas Estas tacitas me encantan A mí me encantan Las tacitas bonitas De estación del año Por ejemplo Como de otoño De navidad Pero bien es cierto Cuando tú las metes A la lavadora de trastes Se dañan la pintura Luego también No se pueden meter En el horno de microondas Y ese es un problema Así que miren Por ejemplo Esta No sé si se alcancen a ver Si no les hago un acercamiento Ahí tiene ya El color oro Ya como desgastado Todo feíto ¿Por qué? Porque la meto En la lavadora de trastes Y también para meterla En el horno de microondas Esto hace como corto Se empieza como a sonar el horno Y estas aparte Que se ven bellísimas Nunca cambian de color Porque no tienen nada De decoraciones Simplemente Las bolitas ahí De adorno Y están hermosas Bien gruesitas Me encantan Y son mis favoritas Y como en este video Les estoy mostrando Mis favoritos De favoritos Que me encantan tanto Que los vuelvo a comprar Miren Yo había comprado Este case De Kate Spade Este tiene también Esto magnético Para que tú le pongas Tu agarradera Así Si te la quieres quitar Se la quitas Se la pones En fin Pero Ya ven que hacemos ahorita Caminatas con mi esposo Y todo Y se me cayó Pero se me cayó Tan alto Porque estábamos subiendo Así como unas escaleras Subiendo Subiendo Se quebró el case Pero ustedes dirían ¿Y por qué volviste A comprar el mismo case? ¿Por qué? Te los digo Porque me protegió Tanto mi teléfono Mi teléfono No se me quebró Para nada Mi teléfono Quedó intacto Se quebró el case Lo cual quiere decir Que es bueno A mí no me importa Que se quiebre Esto A mí me importaría Que se quebrara Mi teléfono Así que me lo volví a comprar Ahora me lo compré En otro color Ya saben que a mí Me encanta todo esto Todo lo del opardo Con esto A mí me fascina Y yo tengo unas manos Que todo se me cae Así que estos Sí son buenos Porque a mí Todo se me cae De las manos Y esto se los recomiendo Al mil Les tengo que hablar De productos Para el cuidado De la piel Por supuesto que sí Mis favoritos Los de la marca Clarins Este me lo he terminado Ya Todo completito Y esto es algo Que no voy a volver A comprar Porque está muy caro Y aparte Sí funciona Súper bien Todos los productos De Clarins Son una maravilla Pero de repente Tienes que pensar O quieres esto O quieres lo otro Entonces Decidí comprarme Esta crema Esta es nueva Que apenas la estoy usando Miren Esta es una crema humectante Que te ayuda También para este Darte como Esa luminosidad En tu rostro Bueno Buenísima Te la pones Y tu piel Las de cuenta Como cuando tienes sed Que te absorbe todo De lo mejor Esta también Es buenísima También este Este es un hidratante Para el rostro Este lo he comprado Como tres veces Te levantas en la mañana Te pones un poquito De esto Y tu piel Como que renace Como que luego Se te ve el brillo La humectación Además Estos productos De Clarins No es por nada Pero para mí En mi opinión Son de lo mejor Si quieres hacer Una inversión En tu rostro Esos están Súper buenos No sé si les ha pasado Que compramos Los estropajos O yo no sé Cómo ustedes le llamen Para lavarte el cuerpo Nosotros le decimos Estropajos Cuéntame ustedes Cómo le llaman A esto Bueno O en su país Porque ya ven Que me ven de todos los lugares Miren Hace como dos años O más Yo compré Esto Que supuestamente Esto es algo Como Lo usan Como en Japón Me parece Yo se lo miré A una chica En un video De favoritos Y dije Será Mis chicas Este lo tengo Hace dos años Y esto Les lo juro No guarda Ningún aroma Ya que Es No es tela Es como si fuera Este Entre un plastiquito Yo no sé El material Pero esto De verdad Se seca Rapidito Supuestamente No guardan Ni bacterias Ni nada Y lo mejor Es que Este Está hecho De un material Que te hace Exfoliación En tu piel De verdad Tú te lavas Tu piel Y te queda La piel Tan bonita Te vas lavando No es suavecito Como los que Estás acostumbrada A uno De que bien suavecito No Este es un poquito Duro Pero no que te va A lastimar la piel Y de verdad Que está Maravillosa Aparte Como es grandote Tú puedes Agarrarlo Y tallarte La parte de la espalda Y todo Bien bueno Esto está nuevo Para que no digan Está nuevo Aquí tiene sus plastiquitos Pero lo acabo De volver a ordenar Son estas tapitas Que son para Los senos Estas no tienen Nada de forma Aquí Pueden verlas Aquí También económicas En Amazon Aparte Estas son como Un nuevo material Que en vez de que Traiga pegamento Se te adapta Sola a tu pecho A dar de cuenta Como que si succionara No succionara Creo que no es La palabra correcta Pero la misma copita Hace presión Y te te queda Ahí Pegadita Súper recomendada Mis chicas Para cuando usamos Esos vestidos Escotaditos Especialmente Ahorita en el verano O también para salir Después de haberlos probado Una vez Ya no quiero más Estos tan nuevecitos Para que no digan Que me los usen No mis chicas Están nuevos De todas maneras Ya saben Que todos los enlaces Van a estar aquí En la cajita de descripción Todo ahí Para que ustedes busquen Lo que les haya gustado De este haul Saben que todo Lo van a encontrar Aquí abajito Siempre me preguntan Ustedes de las uñas Las uñas Para que te dure el esmalte Yo siento que el secreto Es este Este es Un protector Que te lo pones Ya cuando te acabas De poner el esmalte Aparte de que te da brillo Te seca las uñas Al instante Esto es maravilloso Aquí dice Que seca las uñas Al instante Y literal Lo hace al instante Así que Yo de estos Me he comprado Ya hasta perdí la cuenta Miren este está Que no da más Tengo el nuevo ya Pero en muchos De estos productos Les estoy mostrando De lo que ya Me terminé Y que lo he vuelto A comprar Así que este es Algo que siempre Les voy a hablar de él Porque siempre Lo voy a volver a comprar Para mí Hasta ahorita No he encontrado Nada que se le parezca Este es de la marca Sally Henson Del mejor El mejor Y por supuesto Algo que no podía faltar Es mi delineador De labios De la marca Charlotte Tilbury El mejor Miren esta cosita Miren esto Me lo terminé Y me lo terminé Pero aquí tengo El nuevecito Que por cierto Yo les hice un sorteo De este Y ya se lo mandé A la ganadora Así que está feliz Con su delineador Y miren Encontré El dupe De este Delineador Para las cejas Este es de la marca Benefit Este cuesta 22 dólares Más taxes 23 Buenísimo Por cierto Uno de los mejores Súper bueno Me encanta Tiene una pulgada Puntita bien precisa Te hace tus cejas Bien bonitas Pero cuesta 22 Encontré Este de la marca Wet n Wild Cuesta 2.99 3 dólares Y literal Para mi En mi opinión Es lo mismo También este Tiene una puntita Muy finita Pueden verle ahí La puntita bien finita El precio Excelente Y este también Es uno de mis Favoritos Mis chicas Que voy a seguir Comprando una Y otra vez Por el precio Y por la calidad Del producto También Y ya por último ¿Quién no necesita Hidratarse en esta temporada? Por supuesto Todos Porque aunque yo vivo En un área Muy fría Pero de repente También nos suelta El calorcito Como al mediodía Se pone calientito Rico Y qué mejor Que tener un vaso Insulado Donde te conserve Que te conserve tu agua Fresquita A la hora Que tú quieras Tomarla Yo siempre lo traigo En el carro En mi recámara En el comedor En la sala Aquí en el patio Porque me guarda Mucha agua Y aparte así Como que siento Que me animo más A tomar agua Me encanta el color Por supuesto Yo amo estos colores Me fascinan También este Me han preguntado Muchas de ustedes Por el enlace Como este video Se trata de favoritos Por supuesto Que lo tenía que incluir Así que mis amores Cuéntenme Qué les ha gustado De este haul Cuáles de las cosas Que ustedes dicen Me interesa comprarme Algo así O siento que eso Me serviría Cuéntame aquí En los comentarios Recuerda que te voy a dejar El enlace Del columpio En la cajita De descripción Con mi cupón De descuento Por si te interesa Y todos los enlaces De todas las cositas Que viste aquí Van a estar En la cajita de descripción Feliz día Ojalá que se la pasen bonito Gracias por ver mis videos Y adiós Bye 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 Adiós Bye Adiós Adiós